Ninguna comisión de espectáculos de los públicos puede hacer nada si el poder económico del país no lo ordena. Un monumento a la degradación más oscura y profunda que hemos tenido, que es la llamada 42, con el baile de la mueca dan. ¿Qué es la mueca dan? ¿Ustedes saben qué es la mueca dan? La mueca dan es el efecto residual a un pase de droga. Y ese pase de droga que lo pone usted a hacer mueca y ademanes, lo han convertido en baile. Y la cultura dominicana está tan perdida que peloteros de grandes ligas, que son modelos deportivos, han emulado los bailes del bajo mundo del arrebato y lo han hecho como algo normal. Y por eso vemos niños de clase alta, de clase media y de clase baja, emulando el baile y no se dan cuenta que lo que están emulando es un arrebato de droga. ¿Ustedes creen que eso es posible? Si yo fuera presidente de la república, yo desmonto el sistema educativo nacional completo porque no sirve nada, ni sirve el sistema educativo, ni sirve el currículum, ni están preparados los docentes, ni están preparados los directores, ni están preparados los estudiantes. Que después de aprobarse el 4% por la educación, que somos uno de los países para que la gente lo sepa, que en medio de la crisis mundial mayor inversión tienen en América Latina, en República Dominicana. Sin embargo los resultados son pésimosos. Y nosotros tenemos que orientar nuestras capacidades escolares en las capacidades del mundo, en mecatrónica, en electrónica, en seguridad digital, en inteligencia artificial, en desarrollar software. Nosotros no podemos seguir construyendo una generación que el modelo a seguir sea el que cante a través de una canción urbana un tutorial de cómo atracar, de cómo vender droga o de cómo dar un tumbe.